Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en este momento pues vamos a ver el ejemplo que estuvimos viendo ya la teoría en clase de lo que son las funciones discontinuas, pero específicamente implementando lo que es el concepto de funciones singulares. Así que vamos a comenzar con este ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con establecer cuál es el ejemplo. Tenemos una viga con un pin y un roller, una viga simplemente soportada, la cual tiene una carga P, en un punto dado tiene un momento sub 0 y una carga distribuida uniforme llamada W sub 0. También tenemos la distancia, y la distancia desde donde está la carga P al soporte, la vamos a llamar A, la distancia a donde está el momento, la vamos a llamar B, y la distancia a donde comienza la carga distribuida, la vamos a llamar C, donde la distancia total es la distancia L. Lo primero que debemos realizar es una representación de la viga hasta cierto punto, no nos vamos a extender hasta donde está el otro soporte, y vamos a representar la reacción R1, vamos a representar la fuerza P, el momento M sub 0, y la carga distribuida que se extiende, pero vamos a llegar hasta cierto punto, que se llama W sub 0, y la trayectoria que va a ser X. ya una vez con esta información nosotros debemos buscar la tabla 12-2, escribirlo aquí, tabla 12-2 del libro, y observen la ecuación 2, la ecuación 2 establece que si nosotros tenemos una viga, la cual tiene una carga puntual, y tomando en referencia que el eje de X va tomado de este punto, y P está a una distancia A, entonces, W, para esa carga, sería de la siguiente forma, sería P, paréntesis, X menos A, cierro paréntesis, elevado a la menos 1, y esa sería la función de carga, ahora, como nosotros implementamos esto, con todo el sistema, porque nos interesa con este método, de funciones discontinuas, específicamente el método de las funciones singulares, nosotros lo que estamos buscando es, establecer una ecuación de carga, o de momento, que me describa, esas cargas, o esos momentos, a lo largo del eje de X, entonces, vamos a comenzar, con, escribir, W, es igual, R1, va hacia arriba, como podemos observar, en la tabla 12, 2, nos definen hacia abajo, positivo, por lo tanto, sería, negativo, R sub 1, paréntesis, X, X menos, ahora, A, según la tabla 12, 2, me dice, que es la distancia, donde está P, pero R1, ¿a cuánto está? muy bien, a 0, entonces, por lo tanto, sería 0, elevado a la menos 1, ahora, no hemos terminado, de desarrollar la ecuación, con respecto a X, porque esto solamente, está contemplando, la reacción R1, debemos entonces, proceder, de la misma manera, con, con qué valor, con el P, entonces, vamos ahora, a observar, que P está, en la dirección, positiva, siguiendo el convencionalismo, que utiliza, la tabla 12, 2, entonces, vamos a decir, que eso es negativo, pero, en este caso, no es negativo, positivo, porque estamos usando, según establece, la tabla 12, 2, positivo, P, paréntesis, X, menos, pero ahora, A, es que, la distancia, desde el soporte, a P, y esa distancia, es, la distancia, A, entonces, sería, A, cierro paréntesis, a la menos 1, ahora, tenemos, que esta otra condición, no es carga, ni es una reacción, no son cargas puntuales, sino, estamos hablando, de un momento, quiere decir, que de la tabla 12, 2, necesitamos utilizar, otra, otra de las ecuaciones, que establece, la tabla 12, 2, y para eso, pues nosotros, tenemos que utilizar, de la tabla 12, 2, en este caso, la que corresponde, a momento, que sería, la ecuación 1, la ecuación 1, establece, que si tenemos, una viga, y en esa viga, ocurre un momento, lo están tomando, como positivo, contra las manecillas, del reloj, y la llamamos, M sub 0, nuevamente, definimos, donde comienza, y esto, estaría, a una distancia, a, pues, la, la carga, la ecuación, de carga, quedaría, con, en este caso, M sub 0, paréntesis, x, menos, a, pero, elevado, a la, menos 2, y eso, es lo que vamos a utilizar, para este caso, pero observen, que el momento, va opuesto, a lo que define, en la tabla, 12, 2, por lo tanto, en ese caso, el, el momento, sería, negativo, negativo, M sub 0, abro paréntesis, x, menos, pero, tenemos que tener cuidado, porque esta, A me define, la distancia, desde el origen, a donde está, M sub 0, pero, en el ejercicio, que estamos viendo, esa distancia, es que, B, entonces, aquí sería, menos, B, cierro paréntesis, nuevamente, elevado, al cuadrado, voy a continuar, escribiendo la ecuación, más, más adelante, aquí, pero, es continuación, continúa, y, entonces, pues, también, tenemos que utilizar, en este caso, observemos, que, aquí, nosotros tenemos, una carga distribuida, como tenemos, una carga distribuida, en ese caso, nosotros, necesitamos, utilizar, otra ecuación, y, esa ecuación, que vamos a utilizar, sería, en este caso, para carga distribuida, que es, y, carga distribuida, uniforme, que es la que define, la, la ecuación, número 3, la ecuación 3, establece, que tengo, una viga, donde, esa viga, tiene, una carga distribuida, uniforme, llamada, W, donde, el origen, de X, comienza, de izquierda, a derecha, y, que, mi distancia, A, va a ser, hasta, el punto, donde, comienza, la carga distribuida, eso, lo llama, A, por lo tanto, la función, W, de carga, para, esta condición, quedaría, expresada, como, W, cero, que sería, esta, W, cero, paréntesis, X, menos, A, elevado, a la cero, vamos a ver, cómo aplica esto, en el caso, que estamos estudiando, bueno, estábamos desarrollando, el sistema, de la ecuación, que describe, la, la carga, a lo largo, de la viga, con respecto, a, a X, y, vamos a ver, que en este caso, pues, como se define, la carga distribuida, en la tabla, 12, 2, de la misma manera, que se visualiza, en el ejemplo, que estamos viendo, pues, entonces, sería, W, cero, paréntesis, X, menos, A, pero aquí, ya tenemos que tener cuidado, recordando, que esta A, corresponde, al punto de inicio, pero, el punto de inicio, para W, sub cero, en el ejercicio, que estamos estudiando, en la distancia C, por lo tanto, debemos escribir, C, elevado, a la cero, bueno, ya hasta aquí, nosotros tenemos, la, la ecuación, que describe, la carga, a lo largo, de la viga, que estamos analizando, ahora, nosotros vamos a aplicar, el mismo concepto, de funciones, singulares, pero, para el caso, de momento, es interesante, señalar, que cuando, es el caso, de momento, una vez, nosotros, desarrollamos, la ecuación, en términos de X, que describe, prácticamente, todo, lo que es, concerniente, a momento, en toda la trayectoria, de la viga, nosotros, tenemos una función, que si nosotros, la integramos, dos veces, con esa integración, nosotros, vamos a encontrar, que, vamos a llegar, a la curva elástica, o sea, que, esta ecuación, que estamos desarrollando, ya la desarrollamos, para, para carga, pero, ahora, vamos a desarrollar, la ecuación, basado, en este método, de las funciones, singulares, pero, para desarrollar, el sistema, para momentos, y, con la, con el desarrollo, de esta función, para momentos, pues, eso nos da, una flexibilidad, porque podemos, saber los momentos, internos, en toda la trayectoria, de la viga, pero también, si nosotros, integramos, esa función, vamos a encontrar, haciendo una doble, integración, integrando dos veces, vamos a, poder encontrar, también, la función, de la curva elástica, para esto, pues, vamos a necesitar, utilizar, la, la tabla, 12, 2, nueva, nuevamente, y, vamos a utilizar, la parte, que corresponde, a, momento, ya habíamos, utilizado, la parte, que correspondía, a carga, en este caso, vamos a observar, aquí, que, si comenzamos, con, r, r1, pues, diríamos, momento, igual, a, r1, y vamos a usar, la referencia, que está, en, en términos, de carga puntual, que sería, de la ecuación, 2, pero, la parte, que habla, donde dice, momento, que sería, igual, a, la integral, del, cortante, de, x, y, ya la tabla, hace el proceso, de, integración, y, entonces, pues, aquí, vamos a hacer, una representación, nuevamente, del caso, que estamos, refiriéndonos, a, cuando son cargas puntuales, habíamos definido, que, hacia acá, hacia la derecha, en la x, y, que, esta distancia, es la distancia, a, ya, con ese dato, nosotros, nosotros, vamos a utilizar, la que corresponde, a, momento, y, la que corresponde, a, momento, establece, que, momento, momento interno, la función, sería, entonces, negativo, P, paréntesis, x, menos, a, elevado, a la 1, y, aplicamos, ese mismo concepto, a, R1, y, nos quedaría, R1 positivo, porque, porque aquí, estamos partiendo, de la premisa, que, hacia abajo, en este sentido, es negativo, o sea, manteniendo, consistencia, con lo que establece, la tabla 12, 2, pues, si es hacia arriba, es positivo, paréntesis, x, menos a, pero, menos a, es, cero, porque, está, en el punto de comienzo, paréntesis, a la 1, luego, necesitamos, trabajar, con p, p, va en la dirección, que me define, la tabla 12, 2, por lo tanto, sería, menos, p, nuevamente, aplicamos, valor, x, menos a, pero, en el caso de, de p, está, una distancia, a, por lo tanto, esto sería, a, elevado, también, a la 1, entonces, en el caso de momento, observemos aquí, que el momento va, hacia, a favor de las manecillas, de reloj, debemos utilizar, de la tabla 12, 2, ya, no la que corresponde, la, la ecuación que corresponde, a carga puntual, sino que debemos utilizar, la que corresponde, a momento, y, la que corresponde, a momento, establece, que, esa sería, la ecuación, 1, nuevamente, la parte, que habla de momento, ok, entonces, esa ecuación, esa función, estaría describiendo, lo que es, momento, como, en la tabla, definen, momento sub cero, hacia, hacia, contra las manecillas, de reloj, positivo, pues, nosotros vamos a usar, el mismo convencionalismo, nuevamente, definimos, el origen de x, y la distancia a, que es la distancia, a donde opera, el momento, en este caso, nosotros tenemos, un momento que opera, en la dirección, a favor, a favor de las manecillas, de reloj, por lo tanto, sería positivo, porque, porque, que en la tabla, 12, 2, tenemos, que define, el que el momento, la función de momento, es igual, a negativo, m sub cero, paréntesis, x, menos a, elevado a la cero, como el, como va en dirección opuesta, como lo, se establece, en la tabla 12, 2, cambiamos de signo, queda positivo, paréntesis, x, menos a, pero a, en el caso, del ejemplo, que estamos viendo, es c, por lo tanto, c, y eso, elevado a la cero, pero, todavía nos falta, la carga distribuida, voy a continuar, más adelante aquí, voy a hacer una extensión, de la ecuación, y voy a continuar aquí, para trabajar, con doble, u sub cero, nosotros, necesitamos, igual que hicimos, en la tabla 12, 2, para el caso, de momento, tenemos que buscar, la ecuación, que aplica, para carga distribuida, y esa ecuación, pues, sería, la que aparece, como, la número 3, pero, para momento, y entonces, pues, si es el caso, de una carga distribuida, la tabla 12, 2, menciona, que, la W, es positiva, en este sentido, entonces, tenemos aquí, el origen de x, y la distancia, pero, a donde, a donde comienza, la carga distribuida, y esa la llama, a, además, establece, que el momento, será, igual, a, menos, W, sub 0, dividido, entre 2, paréntesis, x, menos, a, al cuadrado, muy importante, pues, tomar, todos estos datos, en consideración, para, con esta función, de momento, para carga distribuida, aplicarla, y completamos, todo el sistema, de la función, de la ecuación, que se nos ha formado, para momento, y entonces, pues, finalmente, nos quedaría, como, negativo, W, sub 0, sobre 2, multiplicado, por x, menos, recordemos, que el punto, de inicio, de la carga distribuida, es a la distancia, c, por lo tanto, sería, c, y, cerramos paréntesis, elevado, al cuadrado, y, ya con esto, nosotros, tenemos, la función, que describe, el momento, en toda la trayectoria, de la viga, si nosotros, tomamos, esta, esta función, y, la integramos, dos veces, nosotros, vamos a encontrar, la curva elástica, y, como asignación, pues, después, de haber visto, este ejemplo, vamos a aplicar, lo mismo, en esta asignación, este ejercicio, lo voy a llamar, el 12, 34, y, es una viga, una viga, de acero, la cual, tiene, un, un soporte, tipo pin, y, tiene, un roller, el otro, punto de conexión, esta viga, va a tener, una carga distribuida, que, opera, entre, los soportes, y, esa, carga distribuida, va a ser, de, tres, keeps, por, cada pie, también, va a tener, un momento, en el extremo, que, va a ser, de, de, cinco, keeps, por pie, y, en el otro extremo, en el otro extremo, del otro lado, va a tener, también, cinco, keeps, por pies, en este punto, es importante, las distancias, también, de la distancia, de aquí, aquí, también, a distancia, de aquí, estén definidas, y serían, cuatro pies, ocho pies, cuatro pies, y el, el punto de referencia, de x, lo vamos a tomar, desde, el extremo, de la vida, que vamos a hacer, con, con este ejercicio, esta sería, la asignación, número, tres, utilizando, la, las funciones, singulares, vamos a determinar, la curva, elástica, la ecuación, determinar, la ecuación, de, la curva, elástica, prácticamente, este ejercicio, lo que hay que hacer, es lo mismo, que vimos, en el ejercicio pasado, claro, con otro, otro sistema, pero, lo importante, es, que nosotros, al igual, que realizamos, en el ejemplo, que vimos, hace un rato, en este, en particular, vamos a llegar, a desarrollar, la ecuación, de momento, que describe, todo, toda esta trayectoria, de la vida, y con esa ecuación, de momento, esa, esa función, que va a quedar, de momento, en términos de, X, la vamos a integrar, dos veces, y esa, doble integración, de esa función, es la que, va a hacer, lo que va a describir, la ecuación, de la curva elástica, bueno, ya hemos completado, este, esta parte, del ejemplo, que vimos, utilizando, las, las funciones, de discontinuidad, específicamente, las, las funciones, singulares, y, vemos la importancia, que tiene, ¿verdad?, porque nos permite, determinar, la curva elástica, claro, tenemos que, primero, hacer la función, de, 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 de la trayectoria, en X, en términos, de, de momento, y luego, pues, entonces, hacemos la doble integración, y hemos concluido, entonces, otra forma, aparte, del método, de integración, para determinar, la curva elástica, será, pues, hasta la próxima. y.